Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Nº 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Y por varios años el Hospital San Vicente de Arauca no contaba con un software para el área de contabilidad. El gobernador de Arauca autorizó la instalación del nuevo software para el centro asistencial para poder llevar la contabilidad y no continuar manualmente. Luego de pasar más de 15 directores por el Hospital San Vicente de Arauca, por fin este centro asistencial contará con un nuevo sistema. El hospital venía laburando sin este sistema para poder tener al día la contabilidad. Lamentablemente el hospital no tenía sistematizadas las cosas. Entonces al no tener sistematizadas todavía tiene cosas que son a mano. Entonces eso significa contablemente, usted sabe, la dificultad que tienen que soportar y tienen que ser validadas. Eso significa auditoría, eso significa conciliar con el auditor externo, eso significa sentarse. No es fácil. Inclusive nosotros hemos estado ya de tiempo completo en el último mes, no le hemos contado eso, pero en el último mes sumando, restando y acompañando ese proceso. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, aseguró que con la ley de punto final se permitirá el giro directamente. La ley del punto final permite que las deudas que tengan las EPS con los hospitales se pueda pagar y tirar directamente a las EPS, es decir, a las empresas prestadoras de servicios. Pero, ahí hay un pero, no aquellas que han sido liquidadas como en el caso de Salucop y Café Salud. Porque ustedes recuerdan que cuando se vendió MediMás, ellos compraron la deuda y no lo podrían doblemente pagar, sino que eso es una cosa que ya entró en un proceso de liquidación y que afortunadamente sabemos que nos va a ingresar. La EPS Jaime Alvarado y Castilla fue entregada por la Alcaldía a la Administración Departamental para invertirle algunos recursos. Esa obra es casi, por obvias razones, la construí cuando la inicié, porque lo terminó el otro gobernador. Y por eso, para mí es casi como un hijo. Yo, afortunadamente, en una buena relación que tenemos ahorita, o que hemos tenido siempre con el señor alcalde, yo me la entregó en el sentido de que yo pueda adecuarla. Ya recuperamos todas las salas de cirugía, es decir, la parte física, recuperamos toda la parte eléctrica, ya recuperamos todos los techos de la zona quirúrgica y he autorizado una adicional ahorita para arreglar completamente la EPS Jaime Alvarado y Castilla. Se la va a entregar nuevamente, totalmente y físicamente todo. Es decir, completamente arreglada, techos, pintura, recuperación de la parte eléctrica, recuperación de salas de cirugía. Ya eso no lo puedo hacer como gobernador administrarla porque eso le corresponde directamente al ente municipal, pero yo creo que hemos avanzado en eso. También los puestos de salud del municipio de Arauca se le debe invertir para no dejarlos deteriorar. De igual manera con los diferentes puestos de salud. Una de las cosas que le hemos pedido también a la ESE Moreno y Clavijo es que la totalidad de los puestos de salud del departamento hay que pintarlos, hay que organizarlos y esperamos entregarle el funcionamiento hasta el último día de esta administración. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos, vuelvo a insistir, el recurso que lo destinamos para poder cerrar este capítulo que es tan importante. Al centro asistencial del municipio de Puerto Rondón también se le está invirtiendo recursos. Y le vamos a agregar otra plata al hospital de Rondón que ya le intervenimos. Quisiera que lo conocieran. Los techos, la parte de hospitalización, la parte de consulta externa y vamos a meternos ahora para dejar apoyos diagnósticos en la zona de laboratorio. Esto no es un proyecto. Yo quiero decir que esto no es que quede aquí como la promesa, sino que ya los proyectos están hechos, sino que necesitaba la aprobación del ministerio que ya recibí la notificación por parte del doctor Juan Pablo Uribe, el ministro, y ya se tuvimos la primera visita de la funcionaria para arrancar el proyecto de la ley de punto final y porque tengo recursos. Con la ley de punto final, el presidente de la República le autorizó los recursos que sean necesarios para la salud en el departamento de Arauca. Tengo recursos certificados por parte de la Presidencia de la República y del Ministerio de Hacienda donde me certifican la plata. ¿Cuál es la plata? La plata que se ha necesitado. La plata que se ha necesitado. Si se gastan 30 mil millones de pesos, 30 mil lo pongo. Si se gasta 60 mil, 60 mil millones de pesos lo pongo. Pero no quiero que el gobernador Alvarado, médico, quien fue en alguna forma, la gente votó con la esperanza de que se recuperara esa parte, se vaya a esta administración sin haber solucionado ese problema. ¿De qué dependo del Ministerio que me apruebe? La modificación de los diseños para terminar la torre es lo único que yo dependería ya menos del Ministerio. Si no la da, pues por lo menos dejo la solicitación y dejo la parte que ya terminamos porque lo vamos a habilitar. Con todos estos recursos asignados, el primer mandatario de los araucanos le estaría cumpliendo en materia de salud a esta región del país.